Las mujeres del movimiento Damas de Blanco rindieron homenaje a Laura Poyán en el 65 aniversario de su natalicio, que tuvo lugar el miércoles. Agentes del Departamento de la Seguridad del Estado, acompañados de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, cercaron la sede de las Damas de Blanco en Centro Habana y paralizaron el tráfico en la calle Neptuno para impedir que integrantes de la organización se reunieran. Los reportes recogidos por Hablemos Press señalan que 33 damas de Blanco fueron detenidas en las calles aledañas a la sede, situada en la calle Neptuno 963, entre las calles Aramburo y Hospital en el municipio Centro Habana. Otras 50 damas lograron entrar a la sede desde el día anterior para realizar las actividades en homenaje a Laura Poyán. Nuestra líder, Laura Poyán, 65 años para homenajearla, no festejarla señora, para homenajearla, recordarla, rendirle tributos. Y aquí tenemos una representación de varias provincias, el sexto grama que no pudo llegar, y Minas del Río que ha estado con los alrededores y no entraron, pero en fin, de todas las provincias menos ahí está sola. Poyán, fundadora de las damas de Blanco, nació el 13 de febrero de 1948 en el municipio Llara de la provincia Granma. Falleció el 14 de octubre del 2011 en el Hospital Universitario Calicto García de La Habana. Para rendirle homenaje en el día de su natalicio, las damas de Blanco organizaron una actividad en su sede, en la que leyeron poemas y entonaron las notas del himno nacional. Reclaman con dolor tu presencia, pero no estás muerta, estás viva, multiplicada en cada una de nosotras. Tu lucha no fue en vano, no claudicaremos, sufriremos en pie de rodillas, arrastrándome. Aún sin poder llevaremos bien alto el arma que los desesperes, el gladiador, Laura. Sabemos que ocupa en el cielo la estrella que ilumina nuestra lucha, eternamente te extrañamos. Vaya meses que la patria nos contempla orgullosa, no temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir, en cadenas vivir es vivir, en afrenta hay oprobios unidos, del clarín escuchar el sonido, a las almas valientes correr. Laura María Labrada Poyán, hija de Laura Poyán, comentó el miércoles sobre la trayectoria de su madre. Bueno, en la provincia de Granma, al sur del Golfo de Guacanayabo, municipio Manzanillo, una familia cubana, sirvió con regocijo una luz con mucho brillo. Pues pífara de San Valentín hubo un bello alumbramiento. Una madre regaló un hermoso clavel con su carita rosada, ojos color del cielo y labios carmesí. Nació Laura Inés Poyán Toledo. Las damas de blanco denunciaron además el miércoles que fueron arrastradas, golpeadas y abandonadas en las afueras de la capital y otras en las provincias Artemisa y Mayabeque. Sara Marta Fonseca Quevedo, dama de blanco, envió fotografías a Hablemos Press en las que se reflejan los golpes y arañazos causados por la violencia policial al ser detenida. Junto a Sara Marta fue arrestada y golpeada a Yanely Cabrera, ambas trasladadas en un carro de patrullas desde Centro Habana al municipio La Liza y abandonadas en una carretera cerca del contingente Blas Roca. Rosario Morales La Rosa, dama de blanco, fue detenida en la calle Nectuno y Velascoaín y abandonada en una carretera cerca del poblado de Campo Florido. El policía que conducía el auto patrullero 768 con chapilla 01448 me golpeó y me rastrilló la pistola en la cabeza en amenazas de que si regresaba a las cercanías de la sede me matarían, aseguró Rosario Morales en una conversación por teléfono. Otra de las damas, Ivonne Lemus, dijo que ella también fue detenida y golpeada y que igual un policía le apuntó con una pistola en la cabeza. Otras tres damas de blanco, Mirta Gómez, Leonor Reynó y Estrella Aramburo, que se les impidió entrar a la sede, tomaron como iniciativa reunirse en la Iglesia Católica El Cristo del municipio Habana Vieja y encender velas para homenajear a Laura Poyán. Corresponsales de Hablemos Press informaron que en el parque Trillo, ubicado a pocas cuadras de la sede de las damas de blanco, permanecían apostados agentes de la seguridad y del Ministerio del Interior, junto a las paramilitares brigadas de respuestas rápidas, estas últimas encargadas de repudiar a las damas de blanco y a opositores con agravios que van desde gritos o insultos a agresiones físicas, violencia verbal, golpes, empujones y hasta detenciones. Fue un reporte desde La Habana, Cuba de Roberto de Jesús Guerra Pérez del Centro de Información Hablemos Press. Fue un reporte desde la misma materia. Gracias por ver el video.